que tal amigos en esta ocasión les traigo la canción tu gloria esta es de chanel novas la introducción de esta canción comienza en si menor y luego hace un re luego un sol y un mi menor y luego comienza la canción más o menos la introducción iría algo así luego ya comienza la canción la canción comienza en re mayor si menor sol y la entonces eso se repite dos veces con la misma letra que iría algo así tu gloria yo quiero ver y hasta que no me bendigas dios yo no te soltaré tu gloria yo quiero ver y hasta que no me bendigas dios yo no te soltaré y luego allí ya cambia de nota en la primera parte donde sería tú dijiste clava mi sería re do si mayor mi menor re y la más o menos esta parte iría algo así tú dijiste clama a mí que yo te responderé o mi dios te estoy clamando o mi laro quiero ver luego la siguiente parte iría prácticamente las mismas notas solo cambia la letra cuando se pide creyendo tú contestas por la fe y si no me bendices dios yo no te soltaré luego comienza otra vez el principio que sería re si menor sol y la tu gloria yo quiero ver hasta que no me bendigas dios yo no te soltaré luego lleva estas mismas notas pero ya la letra cambia un poco que sería la siguiente parte como de del coro y más o menos iría algo así a tu nombre clamaré a tu puerta tocaré yo te seguiré llamando hasta que te pueda ver luego la siguiente parte también las mismas notas re si menor sol y la y más o menos esa parte también iría algo así y yo no me cansaré hasta que te pueda ver y hasta que no vea el milagro del altar yo no saldré y bueno básicamente así irían todas las notas y ya solo sería el final donde dice yo quiero ver más o menos el final sería algo así yo quiero ver tu gloria yo quiero ver yo quiero ver yo quiero ver el final sería sol re con bajo de fa sostenido mi menor y re y bueno ahí terminaría la canción y bueno espero que les haya gustado espero que les pueda servir la puedan tocar donde ustedes deseen la canción está muy muy bonita ya saben si tienen algún comentario o alguna sugerencia pueden dejarla ahí abajo todos los comentarios son bienvenidos también no olvides suscribirte a este canal ya que suscribiéndote estás apoyando a este proyecto y también animándome a seguir subiendo este tipo de videos gracias a todos los que se han suscrito muchísimas gracias por todo su apoyo por sus likes por sus comentarios todo lo recibo de corazón son muy bienvenidos Dios los bendiga te dejo mis redes sociales y mi otro canal por si quieres apoyarme o contactarme por allá también eres bienvenido muchas gracias por ver los videos hasta el final hasta luego chau chau chau